Respecto a la situación en Ecuador, en las últimas horas se desarrolla una situación de seguridad delicada en Ecuador. Las autoridades ecuatorianas han adoptado una serie de medidas que buscan restablecer el orden público e implican el despierro y la acción de fuerzas armadas y fuerzas de seguridad. Seguimos recibiendo y analizando toda la información, teniendo como prioridad inmediata la protección y asistencia a personas mexicanas que residen o se encuentren de visita en Ecuador. A todas las personas mexicanas en Ecuador, rogamos tomar nota de las siguientes recomendaciones. Uno, mantener la calma en todo momento. Dos, atender las indicaciones de las autoridades ecuatorianas. Tres, procurar mantenerse en casa u hoteles y evitar salidas o traslados que no sean esenciales. Cuatro, mantenerse al tanto de las redes sociales de la Embajada de México en Ecuador y en caso de emergencia ponerse en contacto con la Embajada al teléfono más 593-99-4940-153. Seguiremos informando conforme transcurran los hechos.